Bienvenidos al canal significados. Hoy trataré de explicar qué significa soñar con gatos muertos, al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu vida. Pon mucha atención. Soñar con gatos muertos o que en nuestro sueño escuchamos como matan a un gato, nuestro subconsciente nos está diciendo que ya es momento de tener más independencia y autonomía en nuestra vida o en alguna área específica de nuestra vida, sin importar si se trata del aspecto laboral o personal. Otra posible interpretación para los sueños con gatos muertos es que puede haber problemas o conflictos en nuestra vida o al momento de encontrar el lado femenino, ya sea dentro de nosotros mismo o dentro de alguna de las personas que nos rodean. Recuerda que puedes encontrar más información y enlaces relacionados en la descripción de este video. No olvides compartir, darle un me gusta a nuestro trabajo y siempre estar al pendiente de nuevos significados. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.